Y ahora viene el tropezón Que la primera versión la hizo el maestro Andrés Landero Y la segunda, Poncho Gemiliano Y salió al mercado el 18 de mayo del año 76 Corte número 5 del lado A En un LP titulado Los Maestros Dice al nombre de mi esposa Dijo adiós por la ventanilla del avión Comprendí la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin dolor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra requere que el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra requere que el amor Y con diplomacia pediré Que en otra embajada corazón Que te asilen por última vez Y con diplomacia pediré Que en otra embajada corazón Que te asilen por última vez ¡Oh! 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 Voy a ver si le puedes dar el tropezón Se me da, se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser el hombre del montón Aunque abuse de Vicente y Llega Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser el hombre del montón Aunque abuse de Vicente y Llega Ahora se me ha dado por rogar Sé que cometí un gran error Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero le voy a garantizar Que nunca dejaré de imitar Al negro, a raza y a Ramón Y verán en unos años más Muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión 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 Señoras y señores Señoras y señores El hogar que ha sido mi el pero Pero esta coincidencia No sé, no sé, no sé No sé si eso El hogar que existe La diversión El hogar que existe